Como la nube Como la sombra sigue a la luz Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como la nube Como la sombra sigue a la luz Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Dejame solo Seguiré adelante Porque me acorda tu corazón Y en un abrazo tan delirante Que nos confunda nuestra pasión Y en un abrazo tan delirante Que nos confunda nuestra pasión Ahí, 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 ahí Tu brazo tiene un abrazo tan delicante que nos confunda nuestra pasión Tiene un abrazo tan delicante que nos confunda nuestra pasión